Allá en mi rancho bonito, allá tengo un marranito Y cuando me miran venir, el marrano me hace ¡Qué bonito marranito! También tengo en mi ranchito, un patito muy bonito Y cuando me miran venir, el marrano me hace ¡El pato me hace! ¡Qué bonito mi patito! También tengo en mi ranchito, un chidito muy bonito Y cuando me miran venir, el chidito me hace ¡Qué marrano me hace! ¡El pato me hace! ¡Aquí mis animalitos! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Panfilo, llévanos para tu ranchito! ¡No, ya tengo bastantes animales allá! También tengo en mi ranchito, una vaca muy lechera Y cuando la voy a ordeñar, la vaca me hace ¡Qué marrano me hace! ¡El marrano hace! ¡Cuac, cuac! ¡El pato hace! ¡Cuac, cuac! ¡El chivo hace! ¡Cuac, cuac! Un caballo muy ligero, y cuando me mira venir, el caballo me hace, el perro me hace, la vaca me hace, el marrano me hace, el chivo me hace, el pato me hace, chulos mis animalitos. Oik, oik, bah, guac, guac, muuuu, huu, huuuu, huuu, huuuu, 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 huuu, huuuu, huuuu. Allá en mi rancho bonito.